¡Hola amigos de Revista Bricks! Estamos llegando al final del año, así que llegó un momento para hacer el video número 50, por lo que quiero que sea una ocasión especial. Para ello, vamos a hacer un recuento de lo que fue el 2017, y he realizado este ranking de los 17 sets que a mí me parecieron que fueron los mejores de este año. Probablemente alguno se me olvidó, pero creo haber hecho una buena revisión, vamos a pasar por distintas líneas, viendo quién es lo que más me gustó a mí, por lo tanto, esto no es ningún ranking definitivo, bien ustedes pueden tener otra opinión, así que si tienen otra opinión me la comentan abajo en los comentarios. Así que empecemos a revisar lo que me pareció que fueron los 17 mejores sets de este año 2017. Ahora, ¿por qué voy a hacer un ranking de 17 sets? Porque este año 2017, bien me pareció que eran muy poquitos, y de esa forma por lo menos podemos alcanzar a mencionar algunos sets que también valía la pena mencionarlos, aunque puede que no lleguen dentro de los top 10 de los mejores sets de este año. Y así también me permite un poco ampliar el abanico, y poder también tocar algunos sets que quizás a otros les gustaron más que a otros, etc. Y así todos tenemos algo que comentar más abajo. ¡Empecemos! En el número 17 estaba entre dos sets, por un lado tenía al Taj Mahal, pero simplemente me pareció que había que mencionarlo porque es un gran set, es muy bueno, es de Jamie Perard, pero lamentablemente es simplemente un refrito o volver a lanzar el mismo set que ya habíamos tenido hace un par de años. Así que en el número 17 coloqué al 10258, que es el London Bus, el bus de Londres, que es bastante grande, nos ofrece una experiencia de construcción muy entretenida, con mucho detalle y una construcción de Creator Expert, ¿cierto? Así que totalmente recomendable, échale un vistazo. Para el número 16 puse al 41235, que es el dormitorio de Wonder Woman o La Mujer Maravilla. ¿Por qué quise mencionar este set? Porque creo que la línea de Superhero Girls es muy entretenida, explora todo un área de niñas que no solo les gusta jugar a la peluquería, con peineta, etc., sino que también sueñan con sus superhéroes, por lo que creo que es una muy buena apuesta de Lego, y este set en particular creo que rescata todo ese concepto y además incluye una moto invisible, que creo que es una pieza muy interesante. En el número 15 puse el 21137, The Mountain Cave de Minecraft, la cueva de la montaña de Minecraft. Ya lo he dicho, a mí Minecraft no me gusta probablemente porque no juego el juego, pero sí me pareció notable y destacable que Lego este año se la haya jugado con un set grande de Minecraft, donde incentivan a juntar todos estos pequeñitos, ya sea el rancho, la cueva, la mina, la nieve, el volcán, etc., que habían lanzado en otras ocasiones, y ya empezar a armar un diorama algo más complejo, e invitar a todos estos niños que arman Minecraft a armar cosas mucho más grandes y complejas, tal como lo hacen en el videojuego. En el número 14, el 41318, o sea el Heartlake Hospital, o el Hospital de Heartlake. La línea Friends, desde que salió, siempre sacaba una serie de sets súper entretenidos, muy interesantes, con piezas y colores bonitos, y en esta ocasión lanzaron un hospital. ¿Por qué quise incluir el hospital? Si hay algo que siempre se ha echado de menos en los sets de City o en los Creator Expert, es un gran hospital para la ciudad convencional de Lego. El lanzar este set, si bien tiene todos los colores y los detalles y decoraciones de la línea Friends, es un set que fácilmente uno puede cambiar el rosadito por gris, etc., eliminar un poquito de plantas por otro tipo de decoraciones, e incluirlo como hospital dentro de la ciudad City. Así que me pareció un muy buen set, válido incluirlo en este ranking. En el número 13, el 7904, el Clayface Splat Attack, o el ataque de Clayface o de cara de fango. Soy fanático de Batman, todo el mundo lo sabe, así que tenía que incluir algún set de la película de Lego Batman Movie, que a mí me gustó mucho, y creo que la forma en que se construye el Clayface, o sea el hombre de fango, es muy entretenida, muy interesante, el color que ocupa en este Dark Orange y la cantidad de piezas, siempre me gustó mucho. Viene en el número 13. En el número 12, el 17101, el Boost Creative Toolbox, o la caja de creación de Boost. Ya hace muchos años que Lego lanza los Mindstorms y sus sets de robótica que son complejos, se pueden programar, etc., pero este año se la jugó con Lego Boost, que es una nueva forma de programar muy sencilla, que ocupa tu tablet, en el cual vas programando muy sencillamente, armando como piezas de rompecabezas el programa, así que es una forma muy fácil de llegar a movimientos complejos y entretenidos, y explorar esa área de la construcción, que es la robótica. Ya más adelante quiero hacer un video con el Lego Boost que tengo, para mostrarles un poco cómo funciona, cómo se programa y las cosas que se pueden hacer. Así que, bien con la robótica. En el número 11, el 41324, nuevamente de Friends, el ski lift de la nieve. No, el andarivel de la nieve. Este año Friends se la jugó con las vacaciones en invierno, y nos llevó a la montaña, centros de esquí, con andariveles, refugios, etc. Y este set creo que está muy bien logrado, muy bonito, el andarivel muy interesante, muy atractivo para los que nos gusta construir ciudades con distintos terrenos, cierto, o ambientes. Poder incluir esto en la montaña se va a ver muy bonito. Si bien Friends fue lanzado y estudiado para un grupo específico de niñas, cada vez a los AFOLS nos gusta mucho porque incluye siempre piezas bonitas, colores bonitos, temáticas distintas y formas de construir que funcionan muy bien junto con nuestras ciudades, adaptándolas perfectamente. Siempre tenemos problemas con las mini dolls, que son otra escala u otro tipo de figuras, pero a la escala que se construyen los sets Friends funcionan muy bien con las minifiguras convencionales, así que no hay problema con ello. El número 10, puse al 10257 el carrusel. Si bien ya hace muchos años habíamos tenido un carrusel de Lego, creo que esta revisión o reinvención del carrusel fue muy bien lograda por Mike Psatic. Y lo que más me gusta de este set son los carritos, que son animales muy bien logrados, que fue un gran plus o cambio con respecto a la versión anterior del carrusel, que eran unos caballos bastante sencillos, ahora son estos tigre, elefante, etc. Flamenco, que le dan un toque muy bonito, muy cool, que a mi me encanta este set. Bien Mike, te ganaste el lugar 10. En el número 9, puse no un set, sino que un nuevo grupo de sets o una línea nueva de sets, que si bien se empezaron a entregar el 2016, o sea fue la primera vez que los vimos, ya que se entregaban como productos promocionales en Comic Con, fue el año 2017 donde oficialmente salieron a la venta al público, así que por eso incluyo a Brickheads en el lugar número 9 de los mejores sets de Lego de este año. ¿Por qué? Porque creo que incorporaron no solo unos monitos tiernos y bonitos de tener, pero una revolución en la forma de construir esta nueva escala de construcción que logra mucho detalle, piezas muy interesantes, colores entretenidos, técnicas de construcción atractiva, que hacen que construir cada una de las figuras sea una experiencia única. No se trata solo de irle cambiando los colores para que se parezca al Capitán América y a Batman si es negro, sino que cada una de las figuras tiene una forma de construirse distintas, piezas distintas que logra distintos detalles, así que muy bien logrado. Marcos Vesa hace la gran mayoría de estos Brickheads, si es que no todos, así que es un lujo tener a un gran diseñador trabajando en estas figuritas, y bueno, Lego cada vez ha ido creciendo, partió solo con superhéroes, este año incorporó algunas películas como el Lego Ninjago o Star Wars, y ya para el próximo año definitivamente la cosa despegó y vamos a tener distintas figuras, ya sea para San Valentín creo que va a haber una, va a haber un Santa Claus, etc. Durante el año una vejita, o sea, vamos a tener de estas figuras en todo tipo de línea y tema. Yo sé que hay algunos que odian los Brickheads, otros que los aman, pero eso no quita de que son un gran aporte y ha sido una revolución en la construcción este año. Bien por los Brickheads. En el número 8, el 75187, el BB8. Una mera coincidencia, pero a mí este set, este UCS, me encanta. Creo que está muy bien logrado en la esfera, ya lo comenté en el review, cierto, todos los detalles, pero se construyen muy bien los detalles, la jugabilidad que tienen, los movimientos, todo muy bien y lamento mucho que hayan lanzado este set justo cuando se lanzó el UCS Millennium Falcon porque simplemente opacó este set y yo creo que va a pasar desapercibido y cuando la gente, la gran masa de gente empieza a darse cuenta que está este set, ya está fuera del mercado y va a ser un set que se va a aumentar su precio considerablemente porque no mucha gente lo compró. En el número 7, el 75192, que fue la madre de los sets este año, el Millennium Falcon, la UCS. Si bien es un refrito, pero aún así logró superarse a sí mismo, superando la barrera del set más grande por un nuevo set más grande que también es la Millennium Falcon. Con más de 7500 piezas, mucho detalle, es una monstruosidad de set. Creó mucha locura, ha estado agotado desde que salió, creo que recién se están empezando a hacer lo que es back orders, o sea, dejar como presolicitado el producto. Se generó todo un packing distinto para poder transportarlo porque la caja es enorme. En fin, fue mucho el revuelo con este set, fue un gran lanzamiento, pero es un refrito. Por lo tanto, merecía estar en este ranking, pero no dentro de los primeros porque no fue una revolución ni una gran novedad. De hecho, este set se venía rumorando que venía de nuevo ya hace unos dos años, creo, que se escucharon los primeros rumores, que se filtraron, porque sí, dos años es más o menos lo que demora desde que se toma la decisión de hacer el set, que se hace todo el diseño, el estudio, cuantas piezas, etc. Y que se lleva producción final y el lanzamiento, así que desde hace dos años que ya se rumoreaba que este set iba a salir. En el número 6, puse al 21309, que es el gran Apolo 11 o Saturn V de Lego Ideas. Este set no alcanzó a salir, a llegar a las tiendas, se agotó ahí en junio en una, dos, tres horas, ya ni recuerdo, pero voló de las tiendas, estuvo agotado por muchos meses, ahora en noviembre recién empezó a aparecer de nuevo. Y la gran gracia es de que este es un Lego Ideas, por lo tanto, es un fan el que propuso la idea, el proyecto original, que después fue modificado por diseñadores Lego, y Lego, si bien había lanzado versiones anteriores de este cohete, en esta ocasión decidió de que se le iba a juzgar y lanzó un set grande de más de 1900 piezas, que en su momento fue el más grande Ideas, que le duró poco, ya lo hemos comentado, pero fue muy gratificante ver que Lego dijo, si la idea es buena, vamos, lo podemos hacer. Así que bien por el Apolo, hizo que el concepto de Lego Ideas despegara a otro nivel. En el número 5, el 7922, el Joker Manor, o la mansión del Joker. Este es un set que aún no tengo, que yo deseo mucho tener, porque, bueno, ya les dije, soy fanático de Batman, el Joker me encanta, creo que el personaje es muy interesante como juega con Batman y se estudian y se destruyen mutuamente desde el punto de vista psicológico. Pero hablando del set específicamente, ya habíamos tenido versiones anteriores de algún tipo de casa de juegos del Joker, así que este fue un avance, porque claramente es más grande, incluye una gran montaña rusa que da vuelta todo el set. Algunos fanáticos han podido incluso motorizar, lo que es una gran plus que podemos hacer. Otro set de Marcos Besa que ocupa un muy buen lugar en este ranking. Llevan quedando pocos cupos en este ranking, llegamos al número 4, donde coloqué el 71042, que es el Silent Mary. A mí me gusta mucho la saga de Los Piratas del Caribe, creo que esta no tuvo tanto revuelo como las anteriores. La saga probablemente ya está diluyéndose un poco en el tiempo. Falta una última entrega, creo, y con eso creo que van a cerrar la película. Pero bueno, es Disney, uno nunca puede saber si más adelante la resucitan. Pero este set específicamente me gusta que hayan barcos en la carpeta de juguetes de Lego. Este barco se construye de una forma totalmente distinta, incorpora muy bien las funcionalidades de la nave, esto de quebrarse en la mitad, de abrirse, los tiburones zombies que trae, lograr esa destrucción programada. O sea, construir una destrucción cuesta mucho y esta nave lo logra muy bien. Probablemente por eso y muchas cosas más, es que este set en particular fue nominado este año a ser el juguete del año. El año pasado, el juguete del año, que es algo así como los Oscars de la industria del juguete, que incluye a todas las marcas, todos los juguetes. El año pasado lo ganó el castillo Disney de Lego, que lo construyó Marcos Besa. Y este año, este set, el Silent Mary, también fue nominado a ser al premio del mejor juguete del año. Y también fue una creación de Marcos Besa. Había que incluirlo. A mí me encanta este barco en mi blog. Creo haber hecho un review hace unos meses atrás cuando salió. Lo pueden ver en www.revistabricks.com A mí me gustó mucho. Yo creo que este set es difícil encontrarlo en el mercado actualmente. Porque salió muy acotadamente cuando se lanzó la película ahí por abril, mayo, principio de año. No recuerdo bien la fecha. Y desapareció. Quizás lo único que uno echó más de menos es que no hayan habido más sets en relación a la película de los piratas. Sino que solamente fue el Silent Mary y los dos Brickheads de Jack Sparrow y de Salazar. Pero lo poco que salió fue muy bueno. Así que bien por el Silent Mary. Ya van quedando pocos cupos en este ranking. Estamos entrando en el número 3. Y aquí quise destacar a un set que me fascinó desde que lo vi. El 21-3-10, que es el Old Fisherman's Shop o la antigua tienda de pescador, que es un Lego Ideas. Aquí con esta idea superamos la barrera de las 2000 piezas, que es un gran hito. Un set que es precioso, es maravilloso. Logra muy bien armarse los colores, los detalles. Aquí Lego no escatimó en colocar todas las piezas y los colores que requería el set. Los detalles, los pescaditos, los cangrejos, etc. Todo para lograr un set que realmente es un lujo poder armarlo. Así que, por favor, si pueden, cómprenlo. Es un set que va muy bien en la escala de ciudad con los modulares. Como para colocar una zona costera, un costado, con un faro, se ve precioso. Realmente un lujo de set que bien merecido tenía su lugar en los tres mejores puestos de este ranking. En el número 2, no podía no poner al 10-2-5-5, que es el Assembly Square, que es el paseo assembly de la línea de modulares que salió este año. Se lanzó a principio de este año, o sea, el 1 de enero, celebrando los 10 años de construcción modular, o sea, de edificios modulares. Y lo hicieron con este gran set que no solo ocupaba un baseplate de 32x32, sino que ocupaba un poquitito más para hacer un set mucho más grande. Un gran ícono que cerraba una etapa de 10 años de construcción de estos modulares de Jamie Berard, que dejó los edificios modulares y ahora se fue a otras áreas, a Lego Architecture. Así que todavía vamos a seguir viendo sus creaciones. Y bueno, igual mete la cuchara en Creator Expert. Pero ya los modulares no van a estar a cargo de él. El próximo que viene, que es el Diner, ya estará a cargo de Mike, que es el próximo que va a estar a cargo de esta línea de modulares. Pero el Assembly Square es precioso. Cada uno de los edificios rescata elementos o easter eggs de los modulares que vimos anteriormente. Entonces, cada rincón es un poquito de nostalgia, es un paseo por todo lo que fuera en estos 10 años. Así que, un lujo de set hermoso. Sé que es caro, pero realmente vale cada centavo invertido en él. Felicitaciones, Jamie. Cerraste el ciclo con un lujo de set. Y ahora lo que estábamos esperando, el gran ganador de este ranking, en el número uno, el ganador de este ranking de este año 2017, es el 7620 de Ninjago City. Debo confesar que antes de la película de Ninjago, yo Ninjago miraba muy poco. Había comprado un par de sets cuando conocí al diseñador Leo López, que trabaja en la línea de Ninjago, y había comprado un dragoncito, un par de sets, etc. Pero cuando salió este set, que es un monstruo de set, realmente mi visión hacia Ninjago cambió. Era un proyecto muy ambicioso construir una ciudad vertical de Ninjago, y lo logra muy bien. Cada uno de los rincones están muy bien armados, muy bien diseñados. No son pequeñas fachadas, ni cuatro piecitas para armar una cosa y luego la otra. Sino que cada una de las piezas, o de las distintas locaciones del set, como ya lo vimos en varios videos, están muy bien pensadas, muy detalladas. Piezas increíbles. Trae casi 20 minifiguras, lo que es una locura para un set. Tres, cuatro pisos de construcción, con un elevador. La tienda de Sushi, con la mesita de Sushi corriendo las piezas. En fin, es tanto detalle, tan maravilloso, tan bien logrado, tan bien pensado. Tanto cariño, los personajes con su rincón, la tienda de cómics. Esta pieza abandonada, con el Sakura somando hacia afuera. Es un lujo de set, mi favorito de este año. Así que merecía muy bien ganado este primer lugar. Así que un gran aplauso y felicitaciones al equipo que lo construyó. Bien, eso ha sido mi recuento de lo que fue el 2017 en términos de los sets que a mí me parecieron que fueron los mejores. Probablemente dejé fuera alguno, probablemente sobraron algunos según la opinión de alguno. Comentémoslo, discutámoslo, todo es válido. Esto es simplemente como para tener una visión de lo que a mí me pareció este año. Destacar lo bueno, recordar algunos momentos, en fin. No pretendo, más allá que eso, no vamos a darle un premio en especial más que la mención, ¿cierto? De cada uno de los sets y a los diseñadores cuando correspondía. Y bueno, ya tenemos algunos ativos de lo que se viene para el 2018 que los vamos a ir revisando en los próximos videos. Y ahora voy a ir a construir este set que recogí hoy día en la tienda Lego. Que es un santa que me gustó mucho, es bastante sencillo, así que vamos a aprovechar de entretenernos un ratito armándolo. Y nos vemos en un próximo video, en el video 51. Mientras tanto, ¡sigan construyendo! Espero hayas disfrutado de este video. Si te gustó, no dudes en compartir para que tus amigos también lo puedan disfrutar. Todos tus comentarios, ideas y opiniones son muy útiles, así que no olvides dejarlo en los comentarios, por favor. Gracias por suscribirte y visita mis otros videos también. Mientras tanto, ¡sigan construyendo!